El Departamento de Policía del Magdalena Medio entregó el balance de los operativos en atención a la medida preventiva del aislamiento obligatorio en la región, logrando importantes resultados que a partir del 20 de junio desde las 6 de la tarde hasta el 23 de junio a las 5 de la mañana durante el fin de semana, donde se atendieron 961 casos de riñas y se intervinieron un total de 53 casos de perturbación a la tranquilidad por ruido en entornos públicos y privados. Que se suma la celebración del Día del Padre y la celebración del Puente Festivo del Sagrado Corazón. Tenemos que se realizar un total de 25 campañas preventivas dirigidas a toda la comunidad. Durante este Puente Festivo se impusieron un total de 252 comparendos por violación a la medida de aislamiento, de los cuales 213 se realizaron en Barranca Bermeja, estamos hablando del 83% de la totalidad de los comparendos. Un total de cuatro personas fueron capturadas por violación a las medidas sanitarias. Se realizó la suspensión de actividad económica a dos establecimientos, uno en San Pablo y uno en Barranca Bermeja. Se realizaron asimismo cuatro capturas por violación a la medida sanitaria, tres de ellas en Barranca Bermeja y otra en San Pablo. Por parte de la seccional de tránsito se impusieron un total de 157 comparendos de tránsito, fueron atendidas 961 riñas. Se aproxima el siguiente Puente Festivo, donde las autoridades seguirán con las medidas e invitan a la comunidad en general para que se queden en sus casas y acaten las medidas dadas por el Gobierno Nacional y las administraciones municipales para evitar la propagación del COVID-19.